Lo presento a Juan Manuel Puliti, primero el hombre de Villa San Carlos, ¿cómo va? Checho, ¿cómo andas? Muy buenas noches. Y enseguida para hablar un poquito de la actualidad de la Villa, que no es la mejor, la verdad, en estos momentos lo saludamos a Miguel Restelli, integrante del cuerpo técnico ayudante de Ricardo Reza, que le damos las buenas noches y la bienvenida aquí en DxB. Hola Miguel, Sergio Quintana te saluda. ¿Cómo te va Sergio? Buenas noches, bien, todo bien. Todo bien, bueno. ¿Qué explicaciones, ya te meto en lo que es Villa San Carlos, ¿qué explicaciones, junto con Ricardo, le han encontrado este momento de Villa San Carlos en los primeros cuatro partidos de la categoría de la B Nacional, que no han sido con los resultados tal vez que esperaban? Bueno, es una categoría que la gran mayoría del plantel nuestro tiene que adaptarse. Nosotros sabíamos que iba a ser difícil, pensamos que el equipo va a aparecer bien y con un ritmo de juego importante a partir de la octava fecha. ¿Y por qué? Y porque los chicos que han llegado, la gran mayoría estaba parado, y después de dos o tres meses de trabajo van a estar en el ritmo normal de esta competencia. Claro que queremos sacar puntos, sea como sea, ¿no? Pero bueno, sabíamos que era un comienzo muy duro, y bueno, estamos tratando de ver cómo solucionamos este tema de no poder sacar los puntos que a lo mejor merecíamos, porque los partidos que hemos perdido en el campo nuestro, por ahí con un empate estaba bien, el de Unión de Santa Fe a lo mejor no se merecía perder, pero bueno, a los equipos que ascienden les cuesta todo muchísimo y nosotros no somos la excepción. A eso iba, justamente vos te anticipabas a lo que te quería preguntar ahora, es que más allá de tal vez no haber sacado los puntos que deseaban, ¿qué crees que hay para rescatar de estos primeros cuatro juegos? La gran entrega de los muchachos, el orden que tienen en lo táctico, son dos puntos muy importantes para nosotros, para este cuerpo técnico, y yo creo que eso nos va a llevar a conseguir puntos en el futuro. Miguel, hoy la principal tarea que tienen junto a Ricardo es la formación de un equipo, porque es un equipo nuevo, usted recién lo decía, hoy es la principal tarea que tienen en los entrenamientos, que se forme un equipo como se formó en la B Metropolitana, que luego salió campeón, ¿esa es la principal tarea que tienen hoy en día? Sí, sí, en la B Metropolitana también cuando empezamos tuvimos una serie de lesiones, Somariva, Ábalos, ayudamos un poquito creo que el chico de Gueredo, habíamos perdido casi todos los volantes por lesiones en aquel momento, y ahora nos está pasando algo parecido, pensá que hemos perdido de entrenar a los dos centrales, después del primer partido en la semana perdemos los dos centrales, vamos a Central Norte con dos centrales nuevos, Somariva pide el cambio a 20 minutos a empezar el partido, el sábado pasado, Zapetti que viene con una lesión desde Misión y no se puede recuperar, recién mañana va a empezar a entrenar por primera vez, chocan dos jugadores nuestros en un entrenamiento que eran compañeros y terminaban el entrenamiento y se lesionan los dos y no pueden trabajar en la semana, aunque después jueguen en el partido, hay detalles que uno va trabajando en la semana, que eso después lo tenemos que llevar al partido, y bueno, y no lo han podido trabajar, y a lo mejor eso influye para que uno pueda sacar buenos resultados, pero bueno, estamos acostumbrados a poder ir corrigiendo esto, vos pensá que el ESA todavía no entrenó hasta el día de hoy, desde el sábado que jugamos no entrenó, cuando digo no entrenó, no entrenó con el grupo, es normal con el grupo, hace trabajo diferenciado, está con el kinesiólogo, Jaumar iba igual, Jiménez le está pasando lo mismo, todavía no ha podido participar con nosotros, entonces bueno, tenemos que empezar a formar otra defensa, a otro equipo, no podemos armar un equipo y estar 5 o 6 partidos seguidos, primero para que se conozcan bien entre ellos, y segundo para que vayan sincronizando los movimientos, como tiene que ser, no un equipo que está en este nivel de profesionalismo, el medio para atrás hay que jugar de memoria, si no da muchas ventajas. Y Miguel, para el partido del próximo domingo, ya lo tiene descartado a Emiliano Córdoba, y Federico Lesac también casi descartado, ¿no? Mirá, Federico mañana lo vamos a probar, Federico creo que puede llegar, creo que puede llegar, pero de todos los lesionados, creo que es el único que va a poder llegar, así que bueno, si llega él, estará dentro del titular, y si no, si el médico dice que no está para jugar 90 minutos, que está para jugar 20 o 30, ir al banco. Pero bueno, estamos nosotros con los que nos queda de la defensa, tratando de armar una defensa para ir a jugar el día domingo a Jujuy. Miguel, ¿a qué le atribuye el hecho de que, primero, preguntarle cómo está el grupo anímicamente, y segundo, asociado a eso, es por qué a San Carlos cada vez que le hacen un gol le cuesta tanto remontar los partidos? Bueno, primero, el grupo está un poco golpeado, porque es un grupo ganador, es un grupo que viene de 3, 4 o 5 años de no estar acostumbrado a perder, cuando hablo del grupo, o lo de los chicos que, desde el año pasado para atrás, tuvieron enviso a San Carlos, ¿no? Sí. Entonces no están acostumbrados a una racha de cuatro partidos así como la que hemos tenido ahora, entonces les duele, están tocados, pero eso le va a sacar adelante el amor propio, y lo va a hacer caminar por la senda de los triunfos, no tengo duda. Bien. Y la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál era? No, te decía que, si, ¿en qué influye que a San Carlos se lo ha visto con, tal vez poca fluidez en su juego, y que le ha costado mucho tratar de ir a remontar un partido? Bueno, somos, somos, somos un equipo que, con un campeonato, y si vos revisás los partidos que jugamos, Sí. Creo que hay un partido, o dos, a mí me parece que es uno solo, que hemos ganado por más diferencia de un gol. Sí, 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 es verdad eso. Y entonces quiere decir que este es un equipo que es muy batallador, que se basa en su defensa, que es muy ferre ahí, y que después cuando puede aprovecha su oportunidad, cuando tiene que ir a buscar, cuando se achican los espacios, se nos crea un problema. El año pasado la llave la abrió, la tenía troncoso con el juego aéreo, acordate de algunas pelotas que peinó y terminaron en gol, o algunos goles que él hizo de cabeza fueron fundamentales, y este año a él le cuenta un poquito más, a pesar de que él está mucho mejor, pero los defensores tienen otra categoría. Sí, además Miguel perdieron a Pablo Vegetti, el goleador, y a Ignacio Oroná, el creador de fútbol, que hoy no lo tienen, y son, diría, casi irreemplazables en el equipo. Sí, no, no, se nos han ido los dos jugadores, yo digo, más importantes, o sea, si Pablo Vegetti era la de espada, hablando del truco, Oroná era la de basto, y se nos han ido, 28 goles entre los dos, y es muy difícil salir al mercado a buscar 28 goles, pero bueno, vamos a ver si entre todos lo podemos suplir, ¿no? Cuando digo entre todos, hablo de los dirigentes, hablo de los hinchas, del periodismo mismo, de los jugadores y de nosotros, ¿no? Del cuerpo técnico, a ver cómo podemos desimular la ida de estos 28 goles. Miguel, hoy Sergio le preguntaba por cuál era el estado anímico del plantel, ¿y cuál es el estado anímico del cuerpo técnico? Mirá, nosotros estamos un poquito acostumbrados, tenemos ya más de 50 años de vida, sabemos que hay momentos y momentos, y bueno, y tratamos de hacer entender a los chicos que, yo siempre digo que cuando sopla fuerte el viento hay que agacharse hasta que pase, ¿no? Y estamos en ese momento, tenemos que estar juntos, tenemos que estar atentos, y ser más compañeros del compañero que nunca, es la única manera que conocemos nosotros de salir de esto. Y el cuerpo técnico está fuerte, está con ganas, es un desafío muy lindo que tenemos, más que haber armado el plantel, es sacarlo de esta crisis que tenemos ahora, que para mí va a ser pasajera, y bueno, eso nos tiene entusiasmados, y nos tiene atentos, y nos tiene preocupados, y nos tiene ocupados, y bueno, yo creo que vamos a llegar a diciembre con un puntaje accesible, normal, para la campaña de Villa San Carlos. Miguel, te hago la última, ¿qué partido imaginás el domingo en Jujuy frente a Gimnasia? Jujuy con un orden táctico muy grande, tratando de vulnerarnos a nosotros, tratando de jugar en nuestro campo, y nosotros agachapados, y esperando de contragolpe a ver si nos podemos herir, que yo creo que lo vamos a conseguir, y ese va a ser el partido. Miguel, ¿puede Ezequiel Melillo ser titular el próximo domingo? Puede, todos pueden ser titulares, todos, todos. No hay nada confirmado todavía. Más con esta racha de lesionados, y de jugadores que tenemos, que están enfermos, y Zarati no pudo participar porque tiene fiebre, Pierru no pudo participar en el entrenamiento porque tiene fiebre, o sea, estamos en una racha negativa en eso, pero por eso te digo, hoy todos pueden ser titulares. Perfecto. Bueno Miguel, gracias por estos minutos con DxB, y espero que la Villa pueda repuntar, y cumplir los objetivos planteados, y que salga adelante en esta primera experiencia, la primera vez nacional. Un abrazo grande. Le mando un abrazo, hasta luego. Ahí estaba Miguel Restelli, integrante del cuerpo técnico de Villa San Carlos, ayudante, la mano derecha de Ricardo Reza, y que tiene muchísima influencia en el equipo. y, y, luego,